... Esta tarde a partir de las 6 lo que queremos es reconocer y por supuesto agradecer este gran premio, el histórico reconocimiento con la Supercopa, ganadores de la Supercopa, el premio más importante que hasta la fecha tiene el equipo y desde luego merecido, gracias a esa perseverancia, a ese esfuerzo, a ese sacrificio, con el buen trabajo que estaban desarrollando, consolidando el proyecto, sin duda los resultados llegan y queremos que sientan el calor de toda la ciudad. Sin duda el equipo, el cuerpo técnico, el presidente Miguel Ángel Jiménez, que ha hecho una apuesta desde el año 2018 muy fuerte por el club, tienen que sentir el calor. Y por eso os animamos a acompañar a todo el equipo desde las 6 de la tarde, en todo el recorrido que van a hacer desde el Palacio de Deportes, pasando por la Alameda, por la calle Real y también hasta la llegada a la plaza del Ayuntamiento a partir de las 6 de la tarde y después con la animación, con todos los jugadores para poder participar en ese acto de entrega de la Supercopa, de este gran triunfo como campeones de la Supercopa a todos los aficionados. Esa afición que sin duda les acompaña de manera incondicional partido tras partido. Y que algunos estuvieron presentes, tuvieron la suerte en la final y otros muchos estoy convencida que van a arroparles en este acto. Nos vemos a las 6 de la tarde, a partir de las 6 en la plaza del Ayuntamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!